Y además de su primer triunfo en las elecciones presidenciales, el PRM se apresta a obtener la mayoría de curules del Senado y sustituir a algunos legisladores que llevaban largo tiempo en el Congreso. Según los datos preliminares del cómputo electoral, el PRM podría alcanzar hasta el momento 19 de las 32 senadurías. Jessica Soriano nos tiene más detalles. Los resultados en el proceso electoral invierten la correlación de fuerzas en la Cámara Alta, donde luego de más de una década en la que ostentó la mayoría e incluso llegó a tener prácticamente la totalidad de curules. Ahora el PLD se quedará con pocos escaños de acuerdo con las cifras preliminares. La victoria de Farideh Raful, virtual ganadora en la senaduría por el Distrito Nacional, pone fin a los cuatro periodos consecutivos del oficialista Reinaldo Pared Pérez, quien desistió de repostularse. La recomposición del Congreso representa una renovación total de los espacios de poder en el Congreso Nacional, que nos permitirá tener un Congreso más plural, más equilibrado, y que desde luego ayudará al nuevo gobierno a impulsar iniciativas ante una situación que es de preocupación. Otro reinado que culmina con el triunfo PRMista es el de Cristina Lizardo del PLD, quien se mantenía como senadora por la provincia Santo Domingo desde el 2006. La curul la obtuvo el empresario PRMista Antonio Taveras. Desde 1990, amable Aristi Castro ocupó el cargo de senador de la provincia La Alta Gracia, y en esta contienda electoral perdió frente a Virgilio Sedano. El PLDista Tommy Galán también perdió la senaduría por San Cristóbal, donde hasta ahora se mantiene como ganador Franklin Rodríguez de la Fuerza del Pueblo. La senaduría de Santiago, la tercera demarcación con más votantes del país, ahora corresponderá a Eduardo Estrella del Partido Dominicano por el cambio, dejando atrás al PLDista Julio César Valentín. En el caso del Senado, que pasamos a controlarlo el partido de nosotros, le permite al país tener un Congreso que tenga capacidad de producir cambios que hace tiempo que no se podían hacer, porque el PLD usó esa cantidad mayoritaria que tenía para cubrir y atender su capricho. El reformista Rogelio Genao le ganó la contienda al oficialista Ramón Euclides Sánchez en La Vega, quien ostentaba el cargo desde hace varios periodos. Del mundo artístico, y en representación del PRM Héctor Acosta El Torito, ocupará la curul por la provincia Monseñor Noel. En este momento, ahora, nosotros pasaremos a partir de agosto a la oposición. En el caso nuestro, me pongo a la disposición de Héctor Acosta, ya de los síndicos me puse a la orden, y lo que espero es que la provincia no se detenga. Las posiciones que hasta ahora mantiene el PLD son San Juan, Independencia, Barahona, Pedernales y San Pedro de Macorís, donde estuvieron cerradas las votaciones, con una diferencia de 350 votos. Otras provincias donde también ocurrió una situación similar fue en Dajabón y Santiago Rodríguez, donde ganó el PRSC y aliados. En las elecciones de 2016, el PLD y sus aliados habían obtenido 28 de los 32 escaños. El cambio en el panorama electoral para elegir a los 32 representantes de las provincias se da luego de la eliminación del voto de arrastre. Jessica Soriano, Noticias S.I.N. Y a propósito, no.